Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. Estos son los rostros de las víctimas de la dictadura uruguaya. Cientos de personas desaparecieron y más de 10.000 mujeres y hombres fueron detenidos y torturados. Cuarenta años después, los supervivientes y los familiares de las víctimas siguen luchando por su derecho a obtener respuestas. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nombró al doctor colombiano Pablo de Greif, especialista en derechos humanos, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas de violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. Como parte de su trabajo, el gobierno de Uruguay lo invitó a evaluar los progresos realizados para desvelar la verdad sobre las atrocidades cometidas en los años 70 y 80 y garantizar la justicia y la compensación para los supervivientes. Como Chela Fontora, que sobrevivió a su detención y ahora puede contar su historia. Ahí estoy en la cárcel de Cabildo, estoy un año, me escapo junto a otras tantas compañeras, éramos 38, y al poco tiempo me detienen. Me presentaban en todos lados como la mujer peligrosa. Hace ahora 67 años fue encarcelada por sus actividades sindicales. De noche, por ejemplo, no te dejaban dormir, empezaban a golpear en las rejas. Chela fue inicialmente puesta en libertad en 1985. Se reunió con Pablo para informarle de su experiencia. Denuncié todo lo que habían hecho. Aquí queda claro que todo lo que pasó en este país que quieren ocultar. Pablo se reúne en Montevideo con funcionarios gubernamentales de alto nivel, entre ellos el presidente. También se ha reunido con Eleuterio Huidobro, ministro de Defensa. Huidobro, que también estuvo detenido, expresa su compromiso de encontrar soluciones. Toda la que ellos necesiten. Nosotros estamos colaborando activamente en todos los pedidos que nos hace la justicia por los organismos de derechos humanos para tratar de averiguar el destino de los desaparecidos. Pablo reconoce que, aunque lentos, se han hecho avances sobre la situación de las víctimas de las desapariciones. Una de ellas es Soledad Dosetti García, cuyos padres desaparecieron en 1977, siendo ella una niña. Fueron acusados de pertenecer a un movimiento de extrema izquierda. Y bueno, hay algunas referencias, algunos testimonios que hablan sobre los llamados vuelos que transportaban a las personas, a los prisioneros en aviones y los dejaban caer en el río La Plata, digamos. Aunque se desconoce todavía la suerte que corrieron sus padres, Soledad ha recibido reparación como reconocimiento por su partida. En opinión del relator especial, si existe voluntad política y hay personas decididas que, como Soledad y Chela, mantengan vivos los recuerdos de esos años amargos, entonces la justicia podrá formar parte del futuro de Uruguay. Informe preparado por Mari Ferreira para las Naciones Unidas.